Música Lluvias mantienen en alerta a organismos de socorro en el Cesar Autoridades y organizadores garantizan seguridad para concierto virtual de Silvestre Dandón Alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, dio positivo para coronavirus Centrales obreras y sindicatos salieron a marchar por las calles de Valledupar Obreros sufrieron graves lesiones tras caerse la estructura donde laboraban en construcción de una iglesia católica Colegios oficiales y no oficiales de Valledupar iniciarán en el 2021 un modelo de alternancia educativa Muere hombre en accidente de tránsito en la vía que une a San Alberto con La Mata Policía Nacional aumenta la seguridad en zona rural de Valledupar Inminente salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia La Federación Colombiana de Fútbol deberá pagar una indemnización de 2 millones de dólares Real Valledupar lidera el grupo de la Superliga de Microfútbol que se disputa en Valledupar Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias Hola que tal buenas noches bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Y atención que hay noticia política en la Universidad Popular del Cesar Tres consejeros de cinco posibles han elegido a un nuevo rector para la Universidad Popular del Departamento del Cesar En reemplazo de Raúl Gutiérrez Maya quien reemplazó inicialmente a Darlene Guevara A quien el Consejo de Estado le anuló su elección Este es el detalle de esa información, buenas noches, bienvenidos En sesión del Consejo Superior de la UPC fue elegido hace pocos minutos José Sierra Laforí como nuevo rector del Alba Mater del Cesar Con los votos de tres de los cinco miembros habilitados para elegir Sierra Laforí con 22 años de vinculación a la UPC Será el encargado a partir de hoy mismo de llevar las riendas de la Universidad Actualmente el Consejo Superior Universitario actúa con cinco miembros De los cuales Jesualdo Hernández por los ex-rectores Ardulfo Cotes por el sector productivo Y Sergio Barranco, jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación Como delegado de Luis Alberto Monsalvo Votaron por Sierra en reemplazo de Raúl Gutiérrez Maya Quien reemplazó a Darlene Guevara cuya elección fue anulada José Sierra Laforí es el esposo de María José Murgas Con la elección de Sierra Laforí el gobernador Luis Alberto Monsalvo Retoma el poder en la Universidad Popular del Cesar Que estaba en manos del Centro Democrático en cabeza del excandidato a la Alcaldía de Valladupar Sergio Araujo Castro Su primo Jaime González es actualmente el vicerector administrativo y financiero de la UPC Según conoció RTA Noticias con uno de los miembros del Consejo Superior Universitario El nuevo rector asume el cargo de manera inmediata ante el mismo organismo Desde la Universidad Popular del Cesar se está diciendo, se está comentando, rumorando Que la elección del nuevo rector sería de manera ilegal Es decir que estaría viciada y por lo tanto se esperan demandas en contra de su elección Un manto de duda comienza a ceñirse sobre la elección del nuevo rector Encargado de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Laforí Ocurrido este jueves en horas de la tarde Según conoció RTA Noticias, la elección estaría viciada porque fue convocada a la sesión extraordinaria Solo por tres miembros del Consejo Superior Universitario Y la Secretaría General de dicho consejo informó que la realización de la sesión no era posible Otro argumento que plantean para asegurar que la elección de Sierra Laforí está viciada Es que fue elegido por miembros suplentes ante la recusación de los titulares Igualmente aseguran que tres consejeros no podían elegirlo porque el CSU está integrado por nueve miembros Cuatro de los cuales no están actuando por diversas razones Frente a ello, solo cinco tendrían derecho a voto Mientras al interior de la Universidad Popular del Cesar aseguran no reconocer al nuevo rector Porque su elección estaría viciada Lo que significa demanda segura ante el Tribunal Administrativo del Cesar o Consejo de Estado Los tres consejeros que eligieron a Sierra están convencidos que actuaron bajo los parámetros legales Que indica el ordenamiento jurídico y la constitución de la UPC Hay que esperar ahora para saber si el nuevo rector, José Sierra, llega al cargo Y si el actual, Raúl Gutiérrez Maya, entrega su silla o se mantiene en el poder Un accidente laboral se ha registrado en la construcción de una iglesia católica en el norte de Valle de Upar Los detalles a esta hora con Eduardo Ortamos Apolo Buenas noches Buenas noches, Ubaldo, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias En el barrio Altos de Confasesar, en esta urbanización mejor, se salvaron de morir dos hombres Que trabajaban en una construcción, en una obra de una iglesia católica Tras caerse una estructura, sufrieron graves heridas en sus miembros inferiores Dos hombres se salvaron de morir luego que cayera una estructura sobre la cual trabajaban en una construcción Estas personas sufrieron fracturas en sus miembros inferiores y fueron trasladados hasta la clínica Erasmo de Valle de Upar El accidente se registró la mañana de este jueves en la urbanización Altos de Confasesar La obra donde se presentó el percance es la construcción de una iglesia católica Ante este hecho, RTA Noticias quiso conocer la versión del padre Enrique Iceda, uno de los párrocos de la ciudad Pero no fue posible conocer su versión Sistema Correo de Voz Los dos trabajadores que sufrieron múltiples fracturas en su cuerpo están estables y se recuperan en la clínica Erasmo de esta capital Enseguida está con nosotros Andrea Rodríguez en esta emisión de RTA Noticias Juvaldo, qué gusto saludarle, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, reportó este jueves que dio positivo para coronavirus Por lo tanto, se mantendrá aislado por un periodo de 15 días Carlos Iván Camaño Cuadros, alcalde de Chiriguaná, informó este jueves a la comunidad que dio positivo para coronavirus Y tendrá que mantenerse aislado por 14 días En un comunicado publicado en redes sociales de la alcaldía de Chiriguaná Se informó que la prueba fue tomada luego de que el burgo maestre sufriera varios síntomas relacionados con el virus durante algunos días En el mismo comunicado se indica que el bandatario se encuentra bien de salud y con ansias de superar este trance para reintegrarse a sus labores Líderes, concejales, miembros de juntas comunales y ciudadanos enviaron mensajes de solidaridad y de pronta recuperación al alcalde Camayo Cuadros Alcaldes como los de Codazzi, Las Aguas de Ibirico, La Paz, entre otros, también han dado positivo para coronavirus y han superado este trance en su salud Inminente salida del profesor Carlos Queiroz de la Dirección Técnica de la Selección Colombia De ser así, la Federación Colombiana de Fútbol deberá pagar 2 millones de dólares de indemnización al técnico portugués A espera del comunicado oficial, el diario Récord de Portugal anunció que Carlos Queiroz dejó de ser entrenador de la Selección Colombia La Federación Colombiana de Fútbol deberá acordar la indemnización de 2 millones de dólares que tendrá que darle al entrenador portugués por rescindir del contrato pactado hasta finales del Mundial de Qatar 2022 Una decisión que se da luego de las goleadas 3 por 0 y 6 por 1 ante Uruguay y Ecuador respectivamente Un proceso de 17 meses que terminó con un saldo de 9 triunfos, 5 empates y 4 derrotas en 18 partidos disputados El de Uruguay fue el primer partido oficial que perdió el entrenador portugués al mando de la Selección Colombia Luego de una buena Copa América que hizo en Brasil sin encajar goles y siendo el mejor equipo de la primera ronda Su salida se daría luego de los problemas dentro del vestuario que hubo en esta doble eliminatoria Entre algunos jugadores que se tradujeron en dos goleadas históricas que fueron el detonante de la salida del portugués Que había mostrado una identidad de juego y buen proceso desde su llegada La Federación Colombiana de Fútbol deberá oficializar la determinación y comenzar a trabajar para escoger a su sucesor Pues en marzo seguirán las eliminatorias con los duelos ante Brasil en Barranquilla y Paraguay en Asunción No hay tiempo de trabajo Quiero mostrarles en esta pantalla el acumulado que va de la Radiotón Virtual 2020 Gracias a las donaciones de empresas de personas naturales que están apoyando esta iniciativa de la Liga contra el Cáncer del César Para apoyar a los enfermos de cáncer en nuestro departamento Los que deseen donar estamos de Radiotón todos estos días hasta el próximo 30 de diciembre Ya lo saben, apoyen en la Radiotón una campaña de RT Noticias y los medios de comunicación de Valle de Upar Pausa y enseguida volveré con otras noticias Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Pusa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del César No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica Formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa Lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales Para una adecuada convivencia Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber Porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó Girando y Ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros, ganas girando Aplica en términos y condiciones Vigilado Mintic Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Ahora en Valledupar, drogas la receta, más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En drogas la receta Mi droguería de confianza Drogas la receta, la que más barato vende Compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes Donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención Para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción Contamos con diferentes medios de pago En línea, por PCE a través de nuestra página web Patáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento Juntos podemos brindar un futuro mejor a la región Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor Clínica Optalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata Y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico Que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso Sin molestias, picor o enrojecimiento Brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica Retina y Vitreo ¿Covid-19? A metros Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos de manera frecuente Mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones En Endupar vamos por más Cada día nos esperamos por brindar continuidad y calidad En la prestación del servicio de agua Pero necesitamos tu aporte Para seguir en esta labor Solo tienes que pagar oportunamente tu factura Esto se verá reflejado en horas de optimización Para que nunca falte el líquido vital en tu hogar En Endupar es de todos Todo para siempre prospera Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión Disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Si algo hemos aprendido en este 2020 Es que la salud es un regalo precioso Por eso hay que cuidarlo Empieza por la salud de tus hijos Vacúnalos y asegúrales un futuro saludable Todos los puestos de vacunación en el Cesar Están disponibles con las medidas de bioseguridad Para ponerse al día con las vacunas de forma segura Consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio Busca ya las vacunas Es gratis Hazlo de una Gobierno del Cesar Por tu salud Lo hacemos mejor Las centrales obreras y sindicatos del Cesar Se unieron a la jornada de protesta Para exigir al gobierno del presidente Duque El respeto por sus derechos Que hoy nuevamente la clase obrera Movilizaciones y plantones por parte de organizaciones sociales Sindicales, culturales de todo el país Adelantaron este 19 de noviembre Un nuevo paro nacional que se tomó las calles Bajo el lema Por vida, paz, democracia y negociación del pliego El motivo de este evento son los instrucimientos del gobierno de Duque Con todo el pueblo colombiano Este gobierno ha pactado con todos los sectores Y no le ha cumplido El departamento del Cesar También estuvo presente en la jornada Desde donde enviaron un mensaje al gobierno nacional Para que negocie el pliego de emergencia Que se le presentó desde el pasado mes de enero Y sobre el cual a la fecha el Comité Nacional del Paro No ha recibido ninguna respuesta No le ha cumplido a los campesinos No le ha cumplido al sector educativo A los entidades universitarios No le ha cumplido al pueblo colombiano En este momento de pandemia En el municipio de Valledupar Se llevó a cabo una marcha Que partió a las 8 de la mañana Desde la sede del Sena Hasta la plazoleta de la gobernación del Cesar Donde realizaron un plantón Para manifestar sus exigencias En donde nosotros estamos inmersos En una situación caótica en el país En especial en el departamento del Cesar En el municipio de Valledupar Que hemos un índice de desempleo muy alto Y el gobierno no ha hecho lo pertinente Para solucionar estos problemas En la jornada Participaron los docentes Quienes fueron convocados por el Comité Nacional de Paro La Asociación de Educadores del Cesar Aducesar La Central Unitaria de Trabajadores CUT Y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODI Además de los docentes Participaron los trabajadores de la salud De Cerrejón Cuerpo de Bomberos de Valledupar Obreros y comunidad en general Los índices de poderes han aumentado Y el gobierno nacional Lo que plantea en este momento Es más impuestos para el pueblo Son más dificultades para todos los colombianos Y todos los cesareces Esta manifestación También fue realizada En los municipios de Aguachica Curumaní Agustín Codazzi Y Bosconia Una persona que se desplazaba Por vías del departamento del Cesar Exactamente en el sur Falleció tras ser arrollado Por un vehículo En la vía que conduce De San Alberto Al corregimiento de La Mata Un accidente de tránsito Se registró siendo aproximadamente Las 10 de la mañana del miércoles En la vía que une al municipio De San Alberto Con el corregimiento de La Mata Sur del Cesar La víctima mortal Fue identificada como Moisés Carrascal Solano De 59 años de edad Quien circulaba en una motocicleta De placas R y Z 98 C Cuando fue impactado Por un automóvil De placas NBW 554 El hombre falleció De inmediato Pese a las labores de auxilio Que le prestaron viajeros Del sector El cadáver Fue infeccionado Por unidades Del laboratorio Móvil de criminalística De la policía De tránsito Y transportes Del departamento Del Cesar La policía nacional Aumenta el pie de fuerza En zona rural Del municipio De Valle de Upal Con su especialidad De carabineros En desarrollo En desarrollo de la estrategia De sistema integrado De seguridad rural Uniformados De la policía nacional Realizan actividades De vigilancia Y control En haciendas De los distintos municipios Del departamento Del Cesar La actividad policial Que está liderando El grupo de carabineros Llegó a la vereda Veracruz Del municipio De Valle de Upal Ubicada En la frontera Norte Del departamento De La Guajira Allí los policiales Realizan patrullajes Para contribuir A la convivencia Y seguridad A través de la reducción De los fenómenos criminales Los uniformados Visitan fincas Donde se realizan Las recomendaciones A la población Para prevenir El delito Especialmente De la extorsión Y el hurto De las cabezas De ganado La presencia De la policía En los senderos Promueven el turismo Y garantizan El tránsito De los residentes De la zona Que se desplazan En sus actividades Cotidianas El Consejo Superior De la Universidad Popular del Cesar Para dar a conocer El acuerdo 027 Del 19 de noviembre De 2020 Mediante el cual Se realizó La elección Del nuevo rector Encargado De la Universidad Popular del Cesar En su decisión El Consejo Superior Acuerda Primero Designar Como rector Encargado Al doctor José Rafael Sierra Laforí En reemplazo Del actual Rector Encargado Del alma mater En segundo Se dice Que comuníquese El contenido Del presente Acuerdo Al doctor José Rafael Sierra Laforí Y a la coordinación Del grupo De gestión De desarrollo Humano De la Universidad Popular Del Cesar Y tercero El presente Acuerdo Rige a partir De su publicación Y deroga Las disposiciones Que le sean Contrarias Publíquese Y cúmplase Dado en Bayupar Este 19 de noviembre Del año 2020 Firmado Ser y José Barranco Núñez Que es el presidente El jefe De la oficina jurídica De la gobernación Del Cesar Y es el delegado Del gobernador Quien funge Como presidente Del consejo Superior Universitario Y lo firma También Alvis Esther Romero Vega Como secretaria General Ad hoc Para este Consejo Superior Universitario De la Universidad Popular Del Cesar Allí está Formalmente La oficialización De la designación Del nuevo rector O elección Del nuevo rector De la Universidad Popular Del Cesar Pausa Y vuelvo Enseguida Con más Noticias Colegio Libertad Y Orden Con el mejor Método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad Y Orden Donde puedo ser Libre De una manera Responsable Colegio Libertad Y Orden Donde el mejor Proyecto De inteligencia Emocional Me hace ser Fue El mejor Soñamos Con encontrarnos De nuevo En un espacio Lleno de naturaleza Y cultura Llegó el momento Y estamos listos Para recibirte Ven Y disfruta Respirando Libertad Mientras te cuidamos En el centro De interpretación De la cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Todos En algún momento Necesitamos apoyo Si identificas en ti Un sentimiento De tristeza Angustia Ansiedad O desesperación Busca ayuda En la línea 125 Estamos preparados Para brindarte Orientación Y apoyo Cuidar tu salud Mental Es importante Llámanos Línea vital 125 Gobernación Del Cesar Lo hacemos Mejor Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca De usted Invito A comprar Al pueblo Vallenato Y Cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato Vende Compruébelo Durante la temporada De lluvias Crece el nivel De los ríos Se producen Inundaciones Deslizamientos De tierra Y vendavales La temporada De lluvias Es un fenómeno Natural Inevitable Por ello Corpo Cesar Recomienda A la comunidad No exponerse En zonas De riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate Con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos Cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpo Cesar Eres tú Somos todos Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Camelias El nuevo proyecto Urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Garbajal y Soto En Supergiros Todos nuestros clientes Tienen oportunidad de ganar Llegó Girando y Ganando Con Supergiros Donde todos tus giros Se pueden convertir En una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos De 3 millones de pesos Participa enviando O recibiendo giros Por Supergiros Cada giro es una oportunidad De ganar En Supergiros Ganas Girando Aplican términos y condiciones Vigilado Mintic Olímpica Estéreo La emisora más escuchada De Colombia Colegios oficiales Y no oficiales De Valledupar Comenzarán en el año 2021 Un modelo de alternancia educativa En Valledupar 14 instituciones educativas Públicas y privadas Iniciarán un plan piloto De alternancia Para el 2021 En el que participarán Estudiantes De todos los ciclos Docentes Directores Coordinadores Y demás personal académico La Secretaría de Educación local La Alcaldía de Valledupar En conjunto con rectores De colegios oficiales Y no oficiales De la ciudad Se reunieron Para debatir La viabilidad De esta herramienta educativa Implementada Por la llegada De la COVID-19 El líder De la cartera De educación En Valledupar Iván Bolaños Baute Indicó Que esta socialización Se da para iniciar Una modalidad De alternancia Atendiendo los llamados Del Ministerio de Salud Y las directivas Del Ministerio de Educación Donde se implementa El aprender en casa E instituciones educativas Al mismo tiempo Siendo responsabilidad De todos El acompañamiento A los estudiantes Es de resaltar Que para el municipio De Valledupar La alternancia La alternancia Es una herramienta Al servicio educativo Que permite Formular Implementar Y realizar Seguimientos Y monitoreos A las recomendaciones Requeridas Para el retorno Presencial El ICA El ICA Supervisa El cumplimiento De los requisitos Sanitarios En subasta Ganadera Del Cesar El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Adelanta Visitas A las subastas Del Cesar Para verificar El cumplimiento De la normatividad Sanitaria Con el fin De mantener El estatus Sanitario Del país Por lo que Funcionarios Del ICA Se dirigieron A la zona De frontera Norte Con Venezuela Para verificar Que se cumplan Los requisitos Sanitarios Y los protocolos Diferenciados De movilización En la subasta Ubicada En el municipio De Aguachica Cesar Durante La visita Además Socializaron Las normativas Para hacer regir Estos protocolos Ya que En este punto Por ser fronterizo Los requisitos Para la movilización De animales Son distintos A los del resto Del país El gerente Seccional Del ICA En Cesar Luis Armando Castro Aseguró Que es importante La articulación Con los gremios Y comercializadores De bovinos Con el objetivo De contribuir Con la reactivación Del sector ganadero Y la economía Del país Facilitando Y comunicando Los procedimientos Establecidos Para la movilización De bovinos El ICA Durante lo corrido Del año Ha realizado 67 visitas De seguimiento A concentraciones De animales En el departamento El Cesar Y ha inspeccionado 27.938 bovinos Real Valladopar Real Valladopar Es el líder Del grupo A Que se disputa Aquí en la ciudad De Valladopar Esta noche Jugará ante Bolívar Primero Buscando Asegurar su clasificación A la siguiente fase Del certamen Una destacada actuación Es la que está cumpliendo El Real Valladopar En la Superliga De microfútbol Jugadas cinco fechas El equipo vallenato Suma una derrota Y cuatro triunfos En línea Que lo tienen En la primera posición De la tabla Con ocho puntos En la doble jornada Del miércoles Real Valladopar Venció A Ocaña FDS Cinco goles Por dos Y a Atlético Tiburón Cuatro goles Por tres Victorias Que lo dejan En lo más alto De la tabla Esta noche A partir de las siete Se medirá ante Bolívar Primero En busca de Certificar su clasificación El certamen Culminará este viernes Y clasificarán Los dos primeros equipos A la siguiente fase Terminamos esta emisión De RTA Noticias Es un gusto Estar con ustedes Permanentemente Recuerden Cualquier actualización De noticias Están En nuestras Plataformas Digitales Muy buenas noches Están Soy un pastel en el D прогuva La otra Y también El